¿Qué día es hoy? 6 de marzo. 6. 6 de marzo. Eso nos recuerda que tenemos que... que sacarle fotocopias a las postales. Sí. Trasp criastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiastiasti Oye, ¿no es buena idea anotar cuáles son piedras y luego las avientas? ¿Por qué no es buena idea? Oye, ¿es buena idea? Ah, sí, es buena idea. También quisiera encontrar algo para destruirlo. O sea, de que escribirle algo y luego destruirlo de alguna manera. O mearlo en sí. Como lo que tú haces en realidad sí. Mucha gente lo hace por eso, porque está chido. Pues tal vez en una piedra nebulina encima, porque se me quedó la piedra que quería mía. Elige una y dibujale algo, escríbele algo. ¿Qué le puedo escribir? Pues... Algo en lo que te quisieras mear. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La pizza ¡Pizza de piedra! ¡Dame la pizza! ¡Pizza de saldo! ¡Ay! ¡Es la mejor pizza de ti para mí! ¿Cuánto tiempo crees que va a vivir el sol, Natalia? No sé, tal vez ya se murió. ¿Tal vez ya se murió? Sí, pues es como dicen que cuando ves una estrella brillar y ya se murió. Pues sí, está muriendo. ¿Tú crees que está muriendo? Pero ustedes no se mueren constantemente, supongo. ¿Ya se murió? Pues sí, tal vez ya se murió. Pero yo ni idea que se va a morir pronto. Aquí también, ¿me explico? ¿Se si ya terminó de morirse? Creo que no, porque... Me gusta el calor. Por mis huevos que no se va a morir. No se va a morir porque la bocina es mía y mis huevotes a la verga. Y mis huevotes a la verga. ...las en las piedras. Y tomándonos pocos. Tengo más colores de champi. Sí, en pelotas. ¿Quieren? Ah, no, ese es el que no rayo. El amor de crico. Ese es el que no rayo. ¿Quieres? ¿Cuál es el que no rayo? Este, el que tengo en esta mano. Y en la tele dibujada. Me encanta, Tito. Y en la tele decía... Ay, perdón. Pero el ratito... Sí, creo que usado. Estaba usado. Venía feliz. Chau. ¿Puedo grabarlo? Sí. No, mamá, que no se separen tanto. No vayan tan separados. Deberías de pegarte los huevos, Natalia. Sí. Ah, valería que su precio es usar mis... ¿Quieren usarlo? Sí. Tengo verde y azul. Sí, sí. ¿Puedo documentar su proceso? Sí, porque se ve muy negro. ¿Quieres negro? No, está bien. Igual voy a borrarse. Agua está en cada lugar. Sí, se ve muy, muy, muy limpio. Ajá. El ven... Ah, le traen un venero y ese es el agua estancada. Sí, es lo que te digo. Ha de ser un venero ese, pero está muy limpio. Sí. Listo. Ah, qué lindas. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!